Y estoy a cargo de la organización del evento de karting. Tenemos cinco categorías, categoría escuela de 4 a 10 años, los que no hayan corrido nunca, después tenemos categoría menores de 15 en 110, categoría mayores de 15 en 110, categoría 150 menores de 30 años y categoría 150 mayores de 30 años. Bueno, vengo acá para invitarlos para este domingo, que se va a hacer fecha doble, sería la 8 y 9 fechas de un campeonato pactado a 10 fechas. Así que bueno, quedan todos invitados para este domingo, es un muy buen espectáculo, hay muy buenos pilotos a nivel local, de General Alvear, de Capital, de todas las partes de los departamentos, de San Juan, de San Luis, así que bueno, es un deporte muy lindo para los chicos que recién están empezando, es muy familiar, así que desde ya queremos invitarlos para este domingo, para que los acompañen, para que esto siga creciendo, y bueno, y sacar muy buenos pilotos de estos niños que están haciendo muy buen espectáculo, muy buena competencia, y bueno, y los pilotos que ya están compitiendo. El autódromo va a estar abierto a partir de las 11.30, las actividades empezarán con la fecha 8 a partir de las 14.30, el costo de la entrada va a ser de 80 pesos, niños gratis, socios gratis, jubilados gratis, bueno, playa, estacionamiento gratis.